Últimamente he visto muchos comentarios, sobre todo en los videos esos de YouTube, sobre misterios de GTA, sobre algunas bolsas que se encuentran en el desierto de las venturas. Creo que la mayoría ya sabe esto, pero para los que no saben, pues les voy a enseñar, decir, mencionar esta pequeña curiosidad ya viejísima, para los que no sabían, de GTA San Andreas. La ubicación donde vamos a ir, Raza, es aquí, justo donde está el área, pues la famosa área 69, o área 51, como le quieran decir. Bueno, es en esta esquina, que están viendo por aquí, que estamos señalando, aquí mero, aquí vamos a ir a esa zona. Vamos a ir rápidamente con el jet, y les digo, los pongo en contexto, he visto varios videos, sobre todo en los kenderos, que hacen ahí chingo de visitas a los pelados, mencionando que hay unas bolsas con cadáveres que no saben quiénes pueden estar ahí enterrados. Ha habido tantas teorías, entre comillas, que son los novios de Catalina, que es una señora loca que llama a la radio y confiesa sus crímenes, etcétera, etcétera, etcétera. Inclusive ha habido rumores, o bueno, la raza cree en rumores, sobre que es una bruja, una bruja que justo vive al lado, como estamos viendo aquí en este pueblito. Una bruja que vive en este pueblito y que según mata peatones, y los entierra en esta fosa común. Vamos a ver la fosa para que vean qué onda, y les voy a explicar de dónde proviene este misterio, este mito, esta teoría. Miren, aquí está una camioneta, muy bonita, y está la famosa bolsa de cadáveres, ¿no? No nada más, yo estoy jugando en la versión definitiva, no nada más se encuentra en la versión definitiva esto, también están las demás versiones, como por ejemplo, vamos a ver si me deja ver la versión clásica, la que era el port. ¿Listo? Entonces, estamos ahora en la versión, pues ahora sí que la versión de Xbox 360 de GTA San Andreas. Igual aquí se encuentra la misma camioneta, ¿no? Y la misma cantidad de bolsas aquí en esta fosa común que estamos viendo aquí, y pues aquí el CJ, ¿no? También se encuentra en la versión de Play 2. Y bueno, en la versión de Play 2 que estamos viendo ahorita, está la misma camioneta en la versión de Play 2, y están las mismas bolsas. Pero en serio, ¿de dónde nace esta teoría de que esas bolsas tiró Catalina? Que esas bolsas son de un asesino serial, inclusive se ha mencionado. Nada de eso, banda. Estas bolsas son de parte del video que se lanzó de la serie de videos, en la serie, un video tal cual, llamado GTA San Andreas, la introducción. Este, digamos, lo vuelvo a decir, video fue lanzado con el esceno de San Andreas para darnos un poco de contexto sobre la historia de GTA San Andreas. En este video se muestra, pues, a unos mafiosos, queremos saber de las aventuras, que están tirando cuerpos en esta fosa que les estoy comentando. Y la cual, bueno, pues se quedó aquí en parte del juego, justo con la camioneta que ellos estaban usando. Igual les dejo el video completo para que lo watchen. No, 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 no. Un poco demasiado coche. Por eso se tiene que ir. Ah, me entiendo. Sí, él estaba declarando demasiado dinero. Así que tenemos que entrar a un nuevo hombre. Sabes, me gusta que los Leones les da un poco de dinero. Los Leones? Sí. ¡Vamos de aquí! Nos amamos los Leones. Sabes. Eso es lo que yo le dije a Johnny. Pero él dijo que necesitan el dinero. ¿Quién sabe qué, mierda? Así que Mickey se quedó, así que tenemos un nuevo hombre. ¿Quién sabe qué, mierda? ¿Quién sabe qué, mierda? ¿Quién sabe qué, mierda? ¿Quién sabe qué, mierda? Y ahí está raza. No, olvídense de que, ay, es que fue la bruja. Ay, es que es un asesino serial. Ay, es que fue mismo trato de la mafia de las Venturas. Lo más seguro es que sea gente que debe dinero a los casinos de Las Vegas, de las Venturas, pues. Y terminaron este pobre destino. No es nada para que hagan las teorías. Mucha gente ya sabía esto. Ya lo sabía. Para los que no sabían, bueno, ahora ya lo saben. Esto aquí en GTA San Andreas. Estamos aquí en la versión definitiva. En Play 2, en Xbox, en cualquier versión vas a encontrar esto. ¡Abraz!